Bueno, pues ya tenemos ganadores, en este caso de concurso de logos que la banda de gaitas, la Reina Altruébano, organizó para tener un logotipo propio. Llevamos muchos años intentando buscar algo que nos identifique, que nos represente, y decidimos convocar el concurso, como ya sabéis, de logos. Tuvo una aceptación muy grande. Quiero agradecer desde aquí a todos los participantes que internacionalmente se interesaron. Nos mandaron trabajos muy interesantes, pues al pie de, creo recordar, 50-60 trabajos muy buenos. Y tardamos un poquitín en decidir el ganador, porque todos los miembros de la banda que decidimos que votamos, teníamos un empate, un empate entre dos. Y al final decidimos que compartimos el premio y que fueran, en este caso, dos logos. Porque uno se daba más para, por ejemplo, encabezamientos de escritos, de páginas web, y otro más propio para, pues el bombo, o la espaldar de los chalecos, o jugar con los dos un poquitín, y que no sea uno, no tiene por qué ser uno, ¿no? Entonces tardamos un poquitín porque, claro, nos tendrían que dar la conformidad sus dos autores, que en este caso, tengo que mirarlo, un autor es mexicano, el del primero, que se llama Manuel Cero, de México, y la otra ganadora es Eva Martínez, de Luarca. Entonces, los podéis ver en nuestro Facebook, en el Facebook de la banda de la Reina del Truébano. Y, claro, esto de los logos es muy relativo, a una gente les gusta uno, a otro les gusta otro, pero, vamos, en nuestro caso, claramente empatados, quedaron ellos dos, y optamos por esta opción, que, bueno, yo pienso que es válida. El premio estaba dotado con 150 euros, que en este caso, con la conformidad de los ganadores, vamos a dividir entre dos, y ellos van a decidir si pueden venir, claro, en el caso del mexicano, no creo que a recibirlo, probablemente les agarramos un ingreso en cuenta, y agradeciéndoselo, y colaborando más con ellos, y vuelvo a repetir que estamos muy agradecidos, porque, generalmente, el que hace estos trabajos es de manera desinteresada, y lo que le interesa es que los publiquen, y saber que su obra está representada, pues, a partir de ahora, la obra de estos dos ganadores, vamos a intentar representar la Reina del Truébano lo mejor que se merezca, y acogiéndolo como nuestro logo, como nuestra identidad. No esperábamos tanta acogida, bueno, es que tampoco estábamos un poco a expensas de lo que pasaba, pero la verdad que las redes de internet cada vez son más potentes, ya te digo, trabajos de Australia, de México, de muchos sitios, mucha gente interesada, y la verdad que eso nos sorprendió un poquitín, pensamos que iba a ser un poco más local, o a nivel regional, pero incluso muchos nos preguntaban qué es la Reina del Truébano, qué significa, entonces, bueno, nosotros les contábamos un poco con la historia, el mundo de las gaitas, que estaban perdidos, porque sí, esta gente, generalmente, son gente, a lo mejor, de bellas artes, o que se dedican a este tipo de negocio, por llamarlo así, de arte, mejor dicho, pero que no saben ni lo que es una banda de gaitas, ni lo que es una gaita, ni lo que queremos, ¿no? Entonces, aparte de las bases del concurso, pues nosotros explicamos, pues mira, buscamos eso, algo que sea, que inspire la tradición, el mundo celta, el grupo de unión que representamos, y la verdad que muy contentos.